y atención amigos porque en este vídeo les voy a traer una oportunidad de oro tenemos pocas horas pero lo bueno es que en solamente cinco minutos vamos a poder realizar las tareas que necesitamos cumplir para participar de dos eidrop así como lo escuchaste y lo más interesante lo que más me gusta es que sabemos quién está detrás y cuánto dinero van a estar repartiendo así que quedate en el vídeo que te explico paso a paso lo que tenés que hacer bienvenidos a mi canal fronlis donde siempre estamos buscando ese juego ese hidro esa oportunidad para aprender divertirnos pero también ganar dinero y en este caso te traigo algo que no te puedes perder pero además tenemos un sorteo como siempre de 10 ust entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que vos quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de entregar los premios chequeamos de que realmente lo hayas hecho y si no lo hiciste vamos a resortear ese premio por acá te voy a estar dejando el último ganador que estamos sorteando en el momento que estamos editando este vídeo y te cuento que todos los sorteos lo hacemos luego de pasar los 200 like en cada vídeo así que te voy a pedir que me ayudes compartir este vídeo con tus amigos y familia para que más gente pueda participar y nosotros lleguemos más fácil a esa meta si quieres saber cuándo ganas cuándo es estas oportunidades que puedes participar siempre las publicamos en nuestra comunidad de anuncios te la dejo acá donde ni siquiera tenés que hablar y ya vas a poder recibir las notificaciones que realmente valen la pena conocer y poder participar de todo lo que estamos obviamente trayendo a la comunidad y ahora vamos a ver estos hidros que están geniales bueno amigos arranquemos con la información que es súper simple lo primero que vamos a hacer es como siempre hacemos entrar dentro de cada proyecto para mostrarles un poco lo que veo yo que me parece interesante que le estoy ofreciendo si por otro lado obviamente ustedes tienen que hacer su propia investigación pero un poco les voy a mostrar ahí porque lo veo tan importante en principio chicos vamos a hablar de la gente de hace protocol esto es una empresa que me parece muy interesante está formada al menos en twitter están desde el 2022 ya tienen más de 95 mil usuarios y ya tienen un token que está llegando a una plataforma conocida para nuestra comunidad estamos hablando de q pero primero quiero dedicarle un tiempito a lo que es access protocol porque le veo cosas algo importante dentro de esta plataforma ustedes saben que actualmente por ejemplo twitch está sufriendo un poquito porque están apareciendo nuevas competencias que ofrecen por ahí mejores este cualidades o mejores atractivos para los creadores del contenido es verdad que en la aplicación morada los que estamos de latinoamérica por ejemplo estamos muertos por por más que la gente quiera compartirnos este o suscribirse a nuestro canal a nosotros nos llega muy poco paga una miseria y no es porque uno solamente haga contenido por el dinero sino que también un poco un poco nos vendría bien un poco de apoyo no que básicamente los creadores de contenidos son quien mantiene la plataforma y por eso están trayendo se les están animando nuevas plataformas con unas condiciones un poco más apropiadas para aquellos que dedican su tiempo a hacer contenido influencers y demás que quieren exponer ahí a través de esas plataformas bueno access protocol es una plataforma que va a incluir el mundo cripto dentro de la gente que crea contenido básicamente a través del token as vos vas a poder de alguna manera recibir recompensas poder premiar a sus views como también los views pueden de alguna manera agazajar o premiar a los creadores de contenido apoyar de alguna manera también va a haber staking entre cosas que tiene mucho del mundo cripto obviamente integradas dentro del mundo del crear del creador de contenido a mí me parece súper interesante estoy súper pendiente de esta aplicación porque me parece que es una algo que estaría muy bueno para entrar a una nueva a un nuevo este canal de comunicación ahí donde podamos este nada compartir lo que hablamos todos los días cripto monedas lo interesante es que esta plataforma ahora se unió a q si q es una plataforma de intercambios de cripto monedas que yo ya tengo varios vídeos en este al menos tengo tengo un vídeo explicando de qué se trata ellos tienen su propio su propio airdrop actualmente este donde nosotros podemos participar haciendo distintas tareas yo ya tengo información por ahí que han filtrado que pronto van a estar sacando su token y aquellos que estemos participando del airdrop vamos a poder recibir algo de algo de las recompensas que seguramente van a estar repartiendo estos son ellos diferentes que obviamente no tienen que ver con telegram pero muchas veces son muchos más eficientes a la hora de sumar dentro de la billetera bueno hablando de esto ya tenemos las dos personas que están las dos empresas súper importantes que están detrás de este proyecto lo interesante y lo que más este vas te va a interesar a vos es que es lo que están ofreciendo bueno por un lado tenemos que van a estar repartiendo 325 k de el token de access protocol estamos hablando del as y luego por otro lado tenemos el segundo airdrop que van a estar recibiendo están van a estar repartiendo 975 k de este token y es muy fácil participar ya mismo te voy a mostrar cómo podemos participar de la primera que es gratis y súper fácil y la primera opción te voy a mostrar esta porque es la que menos tiempo tienen fíjese que esto termina dentro de un día y 14 horas a la hora de estoy grabando este vídeo seguramente cuando lo veas va a tardar va a faltar menos tiempo si lo primero que tenemos que hacer es conectarnos por acá vamos a conectar nuestra wallet en este caso de phantom porque estamos en solanas si vamos a darle clic por acá y tenés que tener obviamente una una wallet de solanas nosotros estamos siempre lo que es phantom vos podés te voy a dejar el enlace para que te crees tu cuenta ahí o bien si ya tenés vas a poder utilizarla siempre recomendamos crear una nueva cuenta para la hora de conectar y demás vincular nuestra cuenta como ves yo creé acá una de q y acá le ponemos vincular tiki y ya tenemos por acá la iniciar sesión dentro de la plataforma le damos confirmar nos va a poner el relojito y listo ya estamos conectados ahora bien que nos piden registrate y completa caise en que si vos ya tenés cuenta como yo te he explicado en otros vídeos anteriores en que vas a poder hacerlo directamente sin problema y esto quizás empiezan a verse los beneficios por estar dentro de esta plataforma de intercambios de cripto monedas que se llama cube y que está empezando obviamente a meterle con todo qué tenemos que hacer acá chicos luego yo les voy a dejar mi enlace con mi referido que obviamente como siempre sumar referidos a mí me apoya un montón si vos querés lo puedes usar y si no sos de eso que decís loco esto farmean referidos puedes usar te voy a dejar la página web ahí para que directamente te registre con tu enlace y todo bien no pasa nada vamos a poner acá registrarnos podemos registrarnos directamente con gmail o bien hacerlo con la aplicación de apple o con cualquiera de estas de estas aplicaciones o directamente con lo que es este tu correo y contraseña y acá atentos chicos porque obviamente vamos a tener que pasar la verificación caise como decía el único requisito que te piden es pasar la verificación caise así que te vas a registrar esto va a enviar un código pasas y una vez que estamos dentro ya te muestro cómo verificar tu cuenta y para verificarnos es muy fácil como ven acá arriba chicos van a tener un botón que dice verificar mi cuenta le damos clic ahí y nos va a dar la opción obviamente paso a paso para poder verificarnos yo en este caso lo estaba haciendo desde la web así que escaneé con mi teléfono el código qr y lo seguí desde el teléfono solamente me tocó poner el rostro ahí y subir la cara para arriba para abajo hasta que se completó el aro verde y ya luego pude continuar luego me va a pedir de confirmar que soy de argentina en mi caso a vos te vas a pedir tu nacionalidad luego tu dni este confirmas algunos datos más y es muy fácil le vas a dar siguiente te va a completar la barra y acá arriba nos va a estar apareciendo el botón de verificación si van acá apretan ahí van a ver que nos dice cuenta esta cuenta está verificada así que ya estamos ok para poder participar del airdrop ahora debemos copiar los datos que nos piden acá para poder obviamente terminar de participar en este airdrop y acá nos va a pedir el id de nuestra cuenta y para conseguir este id vamos a hacer el siguiente paso vamos a venir al home de cube vamos a venir a donde está el avatar y vamos a cambiar de pantalla vamos a ir por ejemplo a address book vamos a darle clic acá y van a ver que acá cambia el menú principal pueden darle clic a donde dice su account acá ya lo encontramos vamos a copiarlo por acá y lo pegamos acá luego nos va a pedir el código de referido nuestro código de referido esto es muy fácil vamos a venir aquí vamos a ir a donde dice recompensas y acá ojo que si vos no estás participando del airdrop como ven yo vengo participando ustedes pueden empezar a participar porque pronto se viene el airdrop de esto y es muy fácil participar si vamos a copiar acá nuestro código de referido vamos a copiar por acá y vamos a volver al airdrop vamos a pegar ingrese tu código de referido de cube lo pegamos acá y le damos sumin nos dice sus acá que se hacen fue enviado correctamente y como ven acá ya estamos participando nos dice completos ahora vamos a hablar de la segunda oportunidad en principio tenemos que conectar obviamente la wallet de phantom igual que lo hicimos en la primera oportunidad si una vez que la tenemos logueada ya vamos a poder participar en este caso van a estar repartiendo 975 mil token ases y si nosotros vamos a comer que cat podemos ver cuánto dinero es esto vamos a poner acá que son al día de hoy al precio de hoy son 1500 dólares 1464 porque ahora bajo un poquito pero esto es lo que van a estar repartiendo en este segundo airdrop hay que tener en cuenta que en este caso no va a ser gratuita la oportunidad lo que sí vamos a tener que comprar al menos 10 mil tokens a través de q y guardarlos ahí hasta que se verifiquen si en este caso estamos hablando de una inversión pero no una inversión ni tampoco tanto tenemos que invertir alrededor de 15 dólares o 14 dólares por ahí ahora voy a revisar y por otro lado luego de que termine la promo lo podemos vender obviamente y cambiarlos por usd si en este caso si vamos a ver acá cuánto es 10.000 tokens 1 2 3 son 15 dólares con 7 centavos que teníamos que comprar dentro de q para eso vamos a venir a la plataforma de q buscamos la moneda con a c ya te tiene que aparecer acceso protocol vamos acá vas a ver que está el mismo valor que obviamente que en todos lados y acá vamos a tener que abrir una orden de compra lo podemos hacer a orden limit para poner un precio obviamente lo ponemos nosotros acá al precio que queremos comprar o directamente podemos utilizar la orden de mercado le damos clic a mkt y acá directamente va a comprar la cantidad que vos quieras comprar y este lo vas a hacer lo va a hacer con el precio que está en ese momento y una vez que compramos los toques vamos a volver a la página del airdrop y atentos acá porque nos va a aparecer el botón de claim le vamos a dar ahí y acá nos dice compre mantén al menos 10 mil token as en q exchange bueno ya lo hicimos una vez que lo hacemos que tenemos que hacer validar que tenemos esos toques para eso vamos a darle club vamos a darle clic acá y nos va a enviar a la leche de esa manera van a validar eso demora 24 horas así que no se duerman chicos porque dice que faltan cuatro días pero si te dormís por ahí no pueden validar que vos realmente tenés esos toques y quedas afuera así una vez que ya está validado también podemos agregar por acá nuestro id como hicimos en el libro anterior y también el código de referido que ya lo tenemos ahí obviamente tenemos que tener que hice igual que en el anterior si una vez hecho eso lo vamos a pasar le vamos a dar su min y ya estamos participando del airdrop hay que esperar cuatro días en este caso que se termine obviamente este tiempo límite para participar una vez que se termina ya luego podemos vender inclusive nuestros toques en cambiarlos por ust o bien mantenerlos si lo queremos holdear y de esa manera estaremos participando de este airdrop también súper súper fácil chicos y obviamente que acá el título puede causar confusión yo estuve comunicando con el soporte de q para ver qué onda con esto y me dijeron que si yo a la hora de que termine la cuenta regresiva tengo holdeado los tokens no importa si holde 7, 5, 6, 3 días lo importante es que los tenga para que ellos puedan validar de que cumplí con los pasos requeridos una vez que hagan esto terminan la cuenta regresiva vendo los tokens si quisiera y ya está todo ok estamos participando por el airdrop bueno chicos y hasta acá llegamos con estas dos oportunidades una gratis la otra con una mínima inversión pero por un tiempo me parece que está bastante interesante te voy a dejar los enlaces en la descripción decime de paso en un comentario chicos si les interesa este tipo de airdrop hay un montón de airdrop parecidos que son rápidos que por ahí hay que invertir un poco pero por ahí son más seguros y menos laboriosos que los de telegram así que me interesaría que me comentes qué te parece si no te olvides de suscribirte dejar un like un comentario para participar por los 10 usb que estamos estamos sorteando y ahora sí los dejo con el último vídeo que traje que tiene que ver con el airdrop de ex empire así que lo vamos a ver juntos por acá bye bye